Buenas noches, Julio con la orienta para Cragas Sur. Buenas noches para Tommy. Primero para Tommy, preguntarte qué mensaje le podés dar a la gente después del apoyo que recibieron en el partido de hoy. Y para Julio, ¿qué harás en hacer el partido? ¿Qué crees que le faltó para poder llegar a la gente? Bueno, buenas noches primero. A la gente, nada, primero que todo decirle gracias. Por lo que hicieron hoy y por lo que hacen siempre. Para nosotros son importantísimos. La verdad que nos acompañan a todos lados, siempre nos apoyan. Sea el resultado que sea, alientan, llenan cualquier cancha. Hoy nos tocó jugar en Danús, nos ha tocado jugar en Banfield, en La Plata. Siempre la cancha explotó, una fiesta. Así que nada, por ese lado decirle gracias y decirle que nada, que estamos con un dolor muy grande porque teníamos una ilusión gigante. Pero que hay un grupo de jugadores que está de pie y que va a seguir luchando todos los partidos que tienen la cancha en adelante. Hay un poquito mi agradecerle a la gente. Antes que nada. Sinceramente, para ponerse de pie y aplaudirlos, desde el minuto uno intentaron jugar con nosotros. Y eso es por lo más devaluable. En cuanto a que nos faltó en el día de hoy, o en la serie total, en el día de hoy yo creo que se hizo todo lo que había que hacer. Se buscaron todos los caminos. 58 centros. 35-30 remantes al arco. 3 pedazos en los palos. Nada. Nada que reprocharse. Simplemente lo mismo que les vengo diciendo a otro chico. Yo estoy orgulloso de lo que hacen adentro del campo. Lo que hicieron hoy es tremendo. Desde el minuto uno dijeron vamos a pasar un partido y lo que hicieron nos faltó convertir el vuelo. Solamente eso. Hola, buenas noches Julio. Como está Gustavo Guillermo. Para la cadena de los avisos. Para Tommy también. Bueno, Julio, ¿por qué salió Tomás Duarte, entró en el segundo tiempo y ahora un ratito lo sacaste? ¿Y Tommy, sensaciones que se hizo el partido? No, bueno, las sensaciones... Creo que hicimos todo. Desde que arrancó el partido hasta que terminó, lo fuimos a buscar, lo metimos en un arco. Generamos muchísimas situaciones, metimos, como dijo Julio, muchísimos centros, muchísimos remates al arco, tiros en los palos. La entrega fue total, fueron 100 minutos de entrega total, como lo sabemos hacer siempre y como lo hace este grupo, no sabemos hacer otra cosa. A veces lo haremos mejor, a veces lo haremos mejor, a veces lo haremos peor, pero la entrega, el esfuerzo, la gana de querer ganar todos los partidos, eso con este grupo nunca está discusión. El cambio de Manu fue pura y exclusivamente táctico, y hemos hecho un cambio para poder tener el balón en la mitad de campo, en la mitad de la cancha, y faltando pocos minutos, la decisión de ponerlo delante de los centros. Sí, entre Andy y Gonza para tener el balón y que sea un lanzador para meter la pelota en la banda, y la verdad que fue un cambio táctico. Sí, es algo que lo pensé en el momento, porque es algo que no me gusta, sacar a un jugador que puse, pero consideré que el equipo le iba a hacer mejor esa disposición táctica. Bueno, a preguntarles a ambos, hicieron un esfuerzo gigante, desde que arrancó el partido hasta el final, y pareciera que eso duele más, porque se sacrificaron, vos mismo hacías, pegó tres pelotas en el palo. Pero aún siguen viviendo en Copa Argentina, en la Copa de la Liga, ¿de qué manera se levanta el ánimo de estos jugadores? Porque todavía siguen luchando, y me imagino que el gran objetivo es entrar a Libertadores el año que viene, ¿no? Primero el punto uno, duele, duele de todas maneras, y la verdad que a mí me gusta que sea así, más allá de que yo quiero que los jugadores hagan lo que hacen, yo siento orgullo de lo que ellos hacen, la verdad que me pone orgulloso verlos, y la verdad que duele, duele, pero duele porque la verdad que uno está orgulloso de lo que hacen, y quiero que lo siguen haciendo así, si tenemos que perder de esta manera, bienvenido, se perderá de esta manera. Pero entregando, dando la vida, yendo a disputar cada balón como si fuera el último, y créanme, porque he mirado muchos partidos de fútbol, y ustedes también lo ven, cuando en los últimos minutos, ir a buscar y en los regresos ver equipos que no regresan, no regresaban todos. Y llegaban, y trabajaban, y metían, sinceramente desde el comunal, y la tristeza es grande, pero orgullosos de lo que hacen estos chicos en el día a día. Y como lo levantamos, ya está, ya hay que levantarse, no queda otra. Somos un plantel muy corto, somos un plantel muy corto, en el cual tenemos muy poca cantidad de jugadores, que es algo que no nos permite muchas veces hasta hacer descansar a algún jugador, porque la mayoría lo necesita muchas veces, pero es lo que nos propusimos, ponerle pecho. A todos los que vengamos, ponerle pecho y para adelante, y así como lo vamos a hacer. Bueno, buenas noches, Julio, Daniel Alanda para la Defensa de Pasión. Bueno, primero decirte gracias, porque a veces uno siempre se queda con la victoria, y primero por haber ilusionado al pueblo valerense y también los medios partidarios. Segundo preguntante, con respecto a lo que le decían recién, ¿cuánto le pudo contra las elecciones por ahí, por el poder, por Guguita Fernández, por la Tini, y por eso van a ir realmente titulares? Y a Tommy, preguntarte si hoy demostramos que ustedes están para grandes cosas. Gracias. Sí, nos proponemos siempre, desde Carrancuelas nos propusimos ser competitivos en todas las competencias que juguemos. Creo que lo venimos haciendo muy, pero muy bien. A veces algunos jugadores se caen, aparecen otros, tuvimos ilusiones, pero, nada, si vos vieras el grupo, cómo se entrega todos los días, todos los entrenamientos, cómo el que no juega siempre está apoyando al que le toca jugar, cómo... Es difícil, es difícil explicar lo que se genera en el vestuario, en los partidos, cuando hay 30, 40 personas que están todos empujando, dando su aliento, su palabra, apoyo. Nada, nosotros vamos a seguir así. Como dijo Julio, esto duele mucho, pero bueno, ya el sábado tenemos otra final y nos vamos a preparar como lo venimos haciendo siempre. En cuanto al agradecimiento, la verdad que yo hacerlo extensivo a ellos, a los jugadores que son los verdaderos protagonistas de esta historia, los que entran al campo de juego y los que dan la vida del día a día. La verdad que sí, cuando vos tenés un plantel corto, se resiente, cuando vos tenés lesiones de jugadores, y no importa quién sea el que se cae, porque al tener poca cantidad por ahí, el que sea, provoca que el equipo se resienta. Pero también, también destacar que todos los jugadores que le han tocado entrar, a los reemplazar a los jugadores de ellos lados, lo han hecho muy bien. Lo han hecho, pero muy bien, tremendamente. En el caso, te digo uno y te podría nombrar 50, en lo que va del año. Cuando lo jugó Tommy, jugó Santi Ramón mismo. Le tocó marcar Cabani, le tocó marcar a Guerrero, le tocó marcar a Costa, el Botafogo. Lo hizo de la puta madre, perdón la palabra. Y es un chico con 21 años. Entonces, sí, es verdad, claro, yo quiero tener a los dos, no quiero que se me mencione nadie. Porque también te da más posibilidades de variantes tácticas. A la hora de, por ejemplo, hoy estábamos apotados en la posibilidad de variantes tácticas. De hecho, terminé jugando yo con un lateral izquierdo de 5, con Mare Soto, que, cará, dicho sea, de paso la rompió, la dejó así chiquita. ¿Sí? Pero bueno, es como que vos decís, bueno, la cantidad de variantes tácticas se acota en el tener un equipo reducido de número de poder. Pero también aflora el sentimiento, la garra del grupo, la actitud. Y el que le toca entrar lo hace bien. Lo hace bien. Si es, ya es un problema mío después, el tema de las variantes tácticas que nos faltan. Eso es un problema mío. Pero sí que es muy, muy, muy tratable que cada uno de los jugadores que entra lo hace muy bien. Chicos, acá Ricardo Bucci para Mete Gol. Pregunta para los dos. Primero, Julio, en tu experiencia reciente como entrenador, llegar a esta instancia me parece que es muy importante. Más allá, no tomarlo en la derrota, sino como un aprendizaje, tu sensación de no haber podido conseguir el objetivo de llegar a la final. Pero en esta experiencia, para la próxima, ¿qué corregir? Y para Tomás, en cuanto, si esta parte de la parte final, que estaban todos hacia adelante, en el retroceso, que era siempre el último hombre, si se trabajó en la semana y si fue algo clave, la verdad que tuvo una excelente performance hoy, tu jugador. Mirá, la verdad que no lo trabajamos en los retrocesos en la semana. Porque no queríamos retroceder. Esa es la última pregunta que hiciste. Y en cuanto a la pregunta personal, la verdad que no me interesa la parte personal. No te voy a ser hipócrita, simplemente que tengo mucho dolor por lo que nos pasó como grupo en el día de hoy, por la derrota, por no haber podido llegar a la final. La verdad que tengo una bronca bárbara. Y en la misma bronca colectiva, no creo que haya nada productivo en el día de hoy para mí. Esa es la verdadera respuesta. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Tomás. Iba llevando para el Banguel. Me sumo a las felicitaciones del colega para vos, por los técnicos jugadores. Y recordar a la gente que el último campeón internacional sigue siendo defensa y el último campeón internacional también sigue siendo defensa. Julio, Marcelo Gensa decía, en el fútbol hay que aprender a tragar veneno. Te vas tragando un poco de veneno y por lo que se dio, no se pudo dar el paso a la final. ¿Y qué le decís a este plantel en la cara? Y lo mismo para Tomás, ¿qué se dijeron cara a cara en el vestuario, mirándose entre ustedes como hombres y de lo que sienten de haber llegado a esta instancia? La verdad que nos vamos con bronca. Llamalo como quiera, traga veneno. No sé, la verdad que nos vamos con mucha bronca. Y sinceramente que lo que... ¿Qué se les puede decir? ¿Yo qué les puedo decir a estos chicos? Los tengo que mirar a los ojos y talón y por decirles gracias. Yo siento orgullo, ¿eh? Yo siento orgullo, yo me emociono. Y no me emociono con el triunfo, me emociono con lo que hacen. Me emociono con cómo van a acabar, cómo disputan el balón. Cuando se tiran... Yo disfruto esas cosas, la verdad que las disfruto. Yo nada, ya estoy cansado de decir siempre lo mismo, pero es mirarlo a los ojos y siento orgullo. Yo siento orgullo por ellos, por cada uno de ellos, por lo que hacen como grupo, como equipo y por lo que transmiten. La verdad que es tremendo. En mi parte, o sea, lo que hablamos es, como dice Julio, tengo las mismas sensaciones que él. Siento mucho orgullo por mis compañeros, por todos, por todos. Por todo el grupo de trabajo, por el cuerpo técnico, por toda la gente que está en el club. Es un orgullo pertenecer a este club. Lo sentimos así. Lo defendemos así todos los días. Y nada, con mis compañeros es algo que, como dice él, te emociona porque ves cuando dan todo, sin importar las circunstancias, sin importar nada. Cualquiera que vos veas se entrega a muerte. Juegue un minuto, no juegue. Juegue todos los partidos. Eso a mí me genera muchísimo orgullo y nada, me dan ganas de defenderlos a muerte. Así que nada, nos miramos a la cara, nos dijimos que había que estar tranquilos, que iba a doler mucho, pero con la tranquilidad y con el orgullo de que dejamos todo, siempre. Julio, Tomi, buenas noches. Les habla Matés y Manuel Peche para el Quilal Esportes. Pregunta para los dos, primero para Julio, ¿cuál es el objetivo post-sudamericano? Y para Tomi, ¿qué fue lo más difícil que era el que crearon un tridente, generado por Guerrero, Julio y Pablo? No, bueno, fue complicado porque son jugadores de jerarquía, jugadores internacionales, pero creo que en el colectivo el equipo hizo un gran partido en lo que es lo defensivo. Ellos, si mal no recuerdo, creo que tuvieron tres contragolpes, después no pudieron generar jugadas de peligro, así que nada, eso, el mérito es del equipo, porque nosotros somos los que estamos atrás, pero cuando yo miro para adelante y veo que los sopratos se tiran con los pies para adelante, que Trippi, que Soto van y se tiran de cabeza, que David Barbona vuelve con el lateral, que Tomi le pega un cabezazo, se levanta y sigue corriendo. Nosotros estamos atrás, obviamente somos los que nos toca sostener, pero cuando vos mirás lo que están haciendo también, el esfuerzo que hace la gente de adelante, te dan ganas de ir y tirarte de cabeza, y no dejarlos de mover. En cuanto a los objetivos que nosotros tenemos, al cabo de lo que queda, es seguir compitiendo. Competir. Que la gente vea que el equipo hace lo que pasó en la tarde-noche de hoy. Un equipo que va a salir a competir, que va a salir a dar todo en cada partido. Si es verdad, si es verdad que tenemos un plantel corto, que tenemos escasez de jugadores en lo que es la cantidad, pero que lo vamos a plantar y vamos a poner el pecho a la situación, que lo vamos a hacer como lo venimos haciendo desde que estamos juntos. todos los partidos, intentar competir de la mejor manera. Ese es el objetivo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.